Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de acuario desde el periodo del 4 al 11 de agosto. Muchísimas gracias por ese apoyo a las personas que ya están suscritas. Muchísimas gracias por las personas que me mandan esos mensajes de luz, esas bendiciones. Y bueno, si me dio por primera vez, espero que la lectura les guste y les resuene recordándole que son consultas generales y no personales. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Mis espíritus, que no sean las cartas, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo no leo obtener. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Por favor, revelenme el futuro para acuario. Entrada de dinero. Usted puede estar recibiendo como una entrada de dinero de una empresa, de una asociación a la que usted trabajó o ya no pertenece. Puede estar recibiendo como una entrada de dinero relacionado como con personas. Puede ser de su familia, política, o puede ser de su familia como que de sangre. Otra cosa que puede estar pasando es que su pareja se le esté como que enfrentando, que puedan tener como algún tipo como que de discusiones. Usted puede estar pensando como en alguien del pasado, que qué ha sido de esa persona. Usted también puede estar como que pensando en comunicarse con alguien de su pasado. Otra cosa que está como que pasando, bueno, puede estarle pasando para un grupo de mis acuario es que usted puede estar como que muy celosa o muy celoso de su pareja y eso le puede estar trayendo como inconvenientes. Así que eso puede estar como que siendo como que el punto como que de celos y bueno, de discusiones más que todo, perdón, de discusiones para el signo de acuario. Así que por favor tengan mucho, pero mucho cuidado con no ver fantasmas donde no los hay. Porque en este periodo es como que acuario va a estar como un poquito como que celosa o celoso. Vamos a ver, vamos a ver primero con la baraja española vamos a ver qué dicen mis espíritus. Acuario, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Vamos a ver. Entrada de dinero. Para las personas que no tienen pareja van a llegar a conocer, bueno, llegan a su vida personas de fuego, de tierra y de agua. Con la persona de agua por favor tengan bastante cuidado. Persona de aire también. Pero con la persona de agua tienen que tener como que bastante cuidado porque lo que le dicen a ustedes se lo dice a otra o a otro. Así que tengan mucho cuidado con la persona como que de agua. Pueden tener como que un triunfo económico relacionado con una persona mayor. Pueden estar empezando a trabajar como en una nueva compañía. Pueden estar empezando como que a tener como compuesto mejor. Y también pueden tener como una oportunidad como que de mudarse porque le hayan aprobado un préstamo o le hayan devuelto una inversión. Así que bueno. Entradas de dinero suficientemente como que beneficiosas para mudarse. O pueden también estar vendiendo una casa. Eso puede estar pasando. Vamos a ver. Acuario, acuario, acuario. Vamos a ver. Mis espíritus. Que no sean las cartas que hablen sino ustedes. Vamos a ver. Las ruedas de la fortuna se activan para un grupo de mis acuarios. Como que ustedes después de tanto como que sufrir van a estar como que ya recibiendo como que el movimiento de la fortuna hacia ustedes. Sale que muchos van a estar como cosechando el fruto de sus esfuerzos. Van a estar bebiendo de las mieles del éxito luego de un periodo como que de mucho, qué sé yo, de mucho estancamiento. Otra cosa que me están diciendo para un grupo de mis acuarios es que tienen que tener como que bastante cuidado porque pueden estar siendo víctimas de envidias, de enviaciones y de ataques psíquicos. Aquí se ve sumamente claro que muchos enemigos están celosos de su éxito y de su desenvolvimiento porque bueno la verdad es que ustedes van a entrar en un periodo bastante positivo relacionado más que todo en el trabajo. Es como que fruto de esfuerzo esto. Aquí se ve que usted puede conseguir una buena noticia o algo que usted estaba anhelando porque bueno las mariposas le pueden traer como suerte. O sea cuando usted ve una mariposa por favor pida un deseo porque ese deseo se va a hacer realidad. Así que bueno otra cosa que me están diciendo mis espíritus es que usted va a volar libremente como que por la vida. Es como que ya por fin le va a dar como que la espalda a un lugar quizás en donde usted no se sentía bien, sea de vivienda, sea de trabajo y bueno está bastante positivo eso. Es como que va a volar con más libertad en la vida. Vamos a ver los mensajes de los ángeles. Vamos a ver Acuario, Acuario, Acuario. Por favor déjenme el mensaje de los ángeles para Acuario. Vamos a ver Vamos a ver Acuario, Acuario, Acuario. Vamos a ver mis espíritus. Francesca. ¿Qué deseas en este momento? Visualízalo y se hará realidad la negatividad bloqueará tu progreso. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos con acción. Isabela. Sí, es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será resultado de tus expectativas positivas. Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la medicación. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una nueva manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Así que bueno, muy bonitos los mensajes de los ángeles. Vamos a ver cuál es el día dorado para Acuario. Sale el 2. Le pueden sumar el 2 a cualquiera de los días porque bueno, esta lectura es del 4 al 11. Los números de la suerte para Acuario van a ser el 393. El día más positivo para Acuario luego del día dorado va a ser el 9. Los signos más compatibles para Acuario van a ser Virgo y Sagitario. Y los menos compatibles van a ser Acuario y Leo. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por el apoyo. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbase. Así que bueno, bye bye.